¡Yo! ¡Ata, anda! Todo lo que importa respira Y como el aire me voy Nunca dejaré de ser un niño Hablo con Dios Vengo, vengo, vengo Ok Ese era el nombre del niño Era un nota que siempre paseaba por ahí con un perro y decían Calidad como cualidad Yo y mi, yo y mi, yo Calidad como cualidad Yo y mi, yo y mi, yo Calidad como cual cual Yo voy a sacar el brillo A todos los pequeños detalles es tan sencillo Se llaman por el mar Pero a veces Saca el peta, préndelo Porque no va a fumar si fuma el profesor Si está viendo como a él Si le gusta al adulto Se asusta la culpa, la rendelo Ok, suena así Coge un tío de barrio Mételo en un sitio caro Preguntar a los precios con descaro Bastartaros Por eso no pienso llevaros Cuando no pinto nada Por eso no vendo mi mulo Y ahora dime a quien llega Desde noche y quiero siempre fuerte Es dos mil Que viene con pata y me candela Dime si no quien para Dime a quien da y quien llega Desde noche y quiero siempre fuerte Es dos mil Con moco basta Con techo para dormir Y con atún para la basta Me llaman el rey de las calinas Me llaman el rey de las calinas Se que provoco morbo máximo Cuando vuelvo al ejercicio con un clásico El fruto de mi sacrificio El verso mágico El precio del CD simbólico Allí yacía en el borde de una acera tirado Reposaba un desecho barrido Hacia el alcantarillado Levantose con cara amarilla Despertaron ella una farola Pensado ya de ser el buena persona Convertido ahora en el que no perdona Yeah, rap solo, doble V 2001, vicios y virtudes Yeah, cuando empiezo a calentarlo Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estar loco, levantar, levantar, levantar Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España Puta España, ok, me cago en el rey, vivo en la montaña Bajo a la ciudad y que me encuentro, maldad en los niños Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba Y yo, rumba, vayo en el rumba, con el rumba, con el rumba, con el rumba Valentine's como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mi estilo es como el tacto de un dedo contento Pregúntale a las chicas del convento Los mismos, 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 los mismos gestos Esto sin volver a empezar Sacar un revólver con canciones en forma de balas de la nava y hacerlo sonar Lo mismo es lo máximo que es que dejar el mundo Somos MCs entre los MCs No veo a Dios, pero todo Dios me ve a mí Ser siempre máximo exponente Violadores Ser siempre máximo exponente Como R de rumba Ser siempre máximo exponente No hay Cabrones con más Con más rimas Alguien me espera en el cielo o en el infierno Tengo un bolígrafo, luego cogeré un micrófono Cualquier intento de parar mi pepino va a ser en vano Cabrones Mucho muchacho malvado Abuelto Tu cap super tocados Cachis colocados Cuercos 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 Los cerdos más cuarros de barro narran mi historia Como la de un muchacho con garras subterráneo Sánchez Sinao Sánchez Sinao Sánchez Sinao Sánchez Sinao Sánchez Sinao Sánchez Sinao Sánchez Sinao